Incluso cuando yo me... Aquí estamos viendo el tuit. Y este es un canalista muy prista, creo que este tipo tiene ahí sus TikTok. Los de arriba se mantuvieron al margen del poder público y nunca se supo que estuvieran involucrados en los negocios de su padre. Los de abajo se han beneficiado de una red de tráfico de influencias y corrupción, dándose una vida llena de lujos gracias al poder de su padre. Oye, a este imbécil se le olvida cuando esas muchachas trajeron al mugroso aquel gringo a que las tatuara, ¿no? ¿Quién pagó ese viaje? ¿O quién pagó cuando las traían por todo el mundo? Allá por Florida y por Hollywood comprando ropa. ¿A poco todo lo pagó el güero Castro, mamón? Pues claro, ¿cómo crees que le iba a pagar el gobierno de México si Peña era bien ético, era incorruptible? No, no, y los guarros del Estado Mayor, ¿tampoco los pagó el gobierno? Claro, acuérdense, y no lo decimos nosotros de dientes para afuera, ahí están las fotografías de los presidentes el día del Estado Mayor Presidencial y el presidente en medio en chiquito y alrededor el séquito de militares. O sea, todo eso con nuestra lana. Y hay que acordarnos que la pensión de expresidentes incluía así un salario mensual de alrededor de 200 mil pesos y además tenían, entre sus prestaciones tenían un equipo de trabajo pagado por nuestros impuestos y tenían miembros del Estado Mayor Presidencial para ellos y para sus familias también pagados de nuestros impuestos. Y con la última reforma que hizo el Borolas, él puso en el reglamento del Estado Mayor Presidencial que se tenían que cuidar a los miembros de la familia de los expresidentes hasta el cuarto grado de parentesco. Y a poco, y a poco eso no, no, este, no contaba. Pues claro que contaba, pero pues les encanta ahí, ¿no? Además te digo, opiniones todas estúpidas, pues estos chavos ahí ya son jóvenes adultos. Pero en aquel momento, cuando Peña fue presidente, eran menores de edad. Sí, eran unos niños. Incluso por ahí, ¿te acordarás que sí? También un escándalo porque fue la graduación de Alejandro Peña y viene la foto de familia con sus vestidos y la crítica de cuánto costaron los vestidos de las hijas y de la gaviota y el smoking del chamaco. O sea, que no vengan aquí a decir que, ay, es que los de arriba no se, no le entraron a los contratos y a los de abajo sí, que no, perdón, perdón, pero es una comparación por demás estúpida. Nomás le faltó decir, y los de arriba son güeritos y los de abajo, ay, no, son de Tabasco, me dan asquito. Es que es lo que iba a decir, o sea, hay mucho clasismo, mucho racismo otra vez, ¿no? Sí, ya te lo puse, nomás cuando lo compartas en la pantalla, cápale arriba porque ahí dice unas groserías para que luego no se tiran al suelo y no se está disultando. Ok, ok. Ahí está el nombre, Peque. Ok, ok. El rostro, ese bodrio ahí. Ah, sí, ya lo vi. A ver, voy a compartir pantalla. Ya me envió mensaje el senador César Cravioto, va a estar con nosotros a las 3.05, dice que se conecta. Entonces, ya para ir finalizando este tema, pues aquí miren. Ahí está. A ver, Adri, estoy compartiendo pantalla. Miren a quién tenemos ahí. Al Shenley Yegón. Déjame hacerlo más pequeñito. Es este, ¿no, Manu? Ah, no, espérame, espérame. Ahorita te lo... Creo que no se... Creo que no salió, espérame. Ah, yo pensé que lo habías enviado por los hijos de Marta Sagún. Que aquí dice, los hijos de Marta Sagún tenían controladas todas las aduanas y ellos vendían el precursor químico al cártel para producir las metanfetaminas. No, se copió mal, se copió mal. Esos son otros rateros, ¿eh? Otros rateros. ¿Estamos hablando de los hijos? Ah, debe ser este. Sí. Ah, ok. No, esos son, esos, esos, esos sí robaron, para que veas. Estos hijos sí robaron. No solo andaban metidos en esas sustancias que dicen ahí, sino que se robaron como cientos de casas del infonavit. Se los vendieron a precio de nada y luego las revendieron. Entonces, digo, si este tarado viene a hablar de negocios, pues no creo que, pero bueno. O no saben, o no saben, o se hacen idiotas. Pero ahí abajo te mandé el tuit de los dos, de los dos, este, lacayos de Claudio X, que se presentan como periodistas. Ah, ok. Para que no se hagan tapando la cara a la otra, ¿no? Y si no les gusta, y si no les gusta, este, dar la cara, ahí están. Oigan, y además, mira, pobres chavos que se prestan a hacerle el caldo gordo a Claudio X. Por centavos, por centavos. Pobres chavos. Por centavos, se venden. Vean nada más los jóvenes, o sea, una mujer ahí. Les pagan una mierda, les pagan una mierda. ¿Tú crees que van a ganar lo que gana Maremparo Casar o Sir Gómez Leiva? Ni con chochos. Ese mil pesos, diez mil pesos se venden. Por diez mil pesos van a acosar ahí, más porque les cae mal. Ustedes dos son centaveros, eso es lo que son. No son periodistas, son lacayos de un oligarca. Dan, lástima. Lástima, Dan. Vergüenza. Vergüenza me daría decir que soy periodista y ser ustedes dos. En serio. Y te voy a tener que bajar vendiendo botes en la calle, recogiendo botes y venderlos al fierro, que es lo que hicieron ustedes. Y ya no me falta mucho, eh. Digo, la verdad. Es preferible a caer tan bajo como estos dos. Mira, a ojo de buen cubero, estos chavos andará en sus veintitantos, supongo, ¿no? Sí, sí. Esto, ¿se acuerdan que hace ya varios programas hablábamos sobre las reformas educativas de Calderón, que hasta pusimos los planes de estudio y las tiras y vimos cómo le quitaron la parte de las humanidades a la educación básica, concretamente en secundaria, ¿se acuerdan? Sí, sí. Estos jóvenes son producto de esas reformas educativas, en las que quitaron de tajo a las humanidades, que es que porque iban a privilegiar a las ciencias, y al final de cuentas, ni ciencias, ni humanidades, ni ni madres. Todas estas nuevas generaciones de jóvenes adultos que andan en los veintitantos, una cosa así, son producto de esas generaciones de las reformas educativas de Calderón y de Peña Nieto. Jóvenes que crecieron sin el más mínimo sentido de la ética, que entraron a universidades donde se mercantilizó la educación. Pensábamos que la UNAM era como que el valorarte, el estandarte de los valores, y hoy estamos viendo con una serie de revelaciones que pues que no, son pocas las áreas de la UNAM que todavía se conservan medianamente decentes. Y pues también la mercantilización de la educación está entrando en estos ambientes. Y estos jóvenes son la muestra de que estas reformas educativas de estos tiempos, de aquellos tiempos, pues no sirvieron para absolutamente nada. Y lo único que crearon fueron jóvenes capaces de venderse por centavos y con una capacidad prácticamente nula de tener un criterio y decir, no, pues es que, ¿cómo crees que vamos a ir a molestar a un particular por muy hijo que sea el presidente? Son gente sin criterio, son gente sin ética. Y pues como dice Manu, se están vendiendo por unos pocos centavos. Digo, si a los 14, 15 años, a un adolescente, ya lo pueden someter a un juicio porque ya tiene la edad para poder saber lo que está bien y lo que está mal, tanto más pasando ya los veintitantos, pegándole los treinta años de edad. O sea, la verdad es que hasta ellos mismos saben en el fondo que lo que está haciendo no es para nada ético y aún así se prestaron a eso. La verdad que qué vergüenza. Y además manchando una noble y generosa producción como es el periodismo. La verdad es que dan pena, dan vergüenza. Se llaman, ahí está, le mandé la nota a Celsi y digo, no la tienen que poner, pero Iván Alamillo y Valeria Durán. Dos genios se necesitaron para escribir ese. Y yo estoy de acuerdo aquí con la periodista Adriana Buentello, ¿no? Lo que escribe en este tuit. De las investigaciones recientes sobre los hijos de AMLO es la más floja. Por eso la reacción de José Ramón es la nota para ellos. Pensé que estaba viendo ventaneando. Encarar al personaje implicado es fundamental para tener su versión, pero cuando se convierte en hostigamiento. Mira, la nota fue la reacción del López Beltrán, no, que hay, que una casa, que. Exacto. No, va, al rato van a decir que se puso violento cuando lo tenían exasperado. Ajá. O sea. O sea, acuérdate cuando lo fueron a fotografiar en un restaurante, ¿te acuerdas? Sí, les pidió, oye, traigo mis hijos aquí, por favor, o sea. Ajá. Y, ¿sabes por qué? Porque, mira, yo conozco a José, a José, José, José Rra. Bueno, no le gusta que le digan José Rra, Choco, le dicen. He hablado un par de veces con él en mi vida. Me parece un buen tipo. Ahora que su papá es presidente, pues no he querido hablar mucho con él por obvias razones. Por, era, por ética y un poco que tengo todavía de orgullo profesional que tengo. Que, bueno, no me ha servido mucho para comprarme una casa o algo así. Pero, miren, no me pueden decir que ando vendiéndome por centavos como don Iván y su compañera. Este. Pero él sabe, o sea, él sabe. Ahí está este tarado ahí. Él sabe que cómo han maltratado a su hermano menor. A Jesús. Y él no quiere que los fachos, así como le destruyeron la vida a ese pobre niño de que tenía 11 años cuando empezó el gobierno. Ahora se la destruyen a otros dos niños y a una niña adolescente. Entonces, aquí creo que cualquier persona que tenga, bueno, hijos no, en mi caso no, pero que tengamos hijos o seres queridos o lo que sea. O sea, padres, hermanos, sobrinos, primos, adicados. No queremos que nuestra familia pase lo que pasó el niño Jesús Ernesto. Ni siquiera los hijos de estos marietos y eso que son una escoria, pero no tienen la culpa de lo que son sus padres. Le le desearía yo ese odio que ha recibido ese niño de 15 años. Oye, Manu, bueno, pues cuando en la mañanera se le preguntó al presidente sobre Emiliano Salinas, que estamos hablando de que Emiliano Salinas ya es un ruco, es un viejote. Perdón, perdón. Pero y se le preguntó al presidente qué opina de que el hijo del expresidente Carlos Salinas está involucrado en la secta anexio. El presidente, fíjense la edad que tiene Emiliano Salinas, dijo, con los hijos, no. No, él respeta. De hecho, es una persona. Mi rival político es Carlos Salinas, pero otra cosa es su hijo Emiliano Salinas. O sea, y estamos, o sea, ¿cuántos años tiene Emiliano Salinas? Más de cuarenta años. Sí, como si tallaba para los cincuenta, tallaba para los cincuenta. O sea, pero a esta gente no le importa meterse, como dice ahorita Manu, con un menor de edad como fue Jesús Ernesto, que hasta la doctora Beatriz Gutiérrez Müller tuvo que despedirse de Twitter, ¿no? Por todo el, los terribles comentarios y acoso que sufría ahí. Y porque le duele su hijo, ¿no? O sea, le duelen los comentarios en contra de su hijo. A él, José Ramón, claro que le duelen los comentarios en contra de su hermano, de sus hijos. Cel, que están, es que hay que hacer un análisis, dirían por ahí, un análisis materialista, ¿no? De las condiciones materiales, que no es otra cosa que decir que las condiciones actuales de este momento. ¿Qué está tratando de tapar la mafia de mexicanos contra la corrupción? ¿Qué escándalo les está explotando a los fachos ahorita? El financiamiento de Estados Unidos y lo que recibió del SIDE. Sí, pero hay otra cosa más grave, o sea, igual, o un poquito más grave, que los tiene en la lona. El escándalo de Tahuado. Ah, claro. Y para mí eso no es una casualidad. Siempre que sale un escándalo de cárter inmobiliario... Tiene que... O sea, van y hacen algo para acosar a la familia de presión. O sea, ya no es una casualidad. O sea, y eso le puedes traer ahí a un español o a un gringo ahí para tener la sucia, pero no tienes que traerlo. Bueno, si me quieren contratar a mí para asesorar, yo los asesoro para hacer contra campaña, no campaña sucia. Pero no es casualidad que cada que hay un escándalo del PAN, de estos mafiosos del PAN, van a acosar a la familia de presión. O sea, tienen guardados... Sí. ...ese tipo de golpes para tratar de distraer. Si te das cuenta ahorita, como entre que no saben qué hacer y tratando de darle vuelo. Y hacen... Y es la misma cantaleta. Mexicanos contra la corrupción, Letrinus, Loretito. O sea, son los mismos tres, cuatro... Este... Actores perniciosos. Y otra cosa. Dime tú si crees que los vecinos de esa casa ahora van a estar a gustos. Ahora que saben que toda esta bola de loquitos está ahí. Espiándolos. Espiándolos. Y además, ve la casa, mano. Ve la... Ve la casa que es. De hasta hace treinta años, una familia de clase media se podía comprar una casa. O sea, vean la clase de casa, por el amor de Dios. Este es el gran lujo. La casa, la segunda casa blanca, ¿no? De José Ramón López Velcro. Por cierto, por cierto. O sea, cuando dicen que es el dictador, el autoritario, todas las estupideces que dicen. Este, yo me acuerdo que por ahí del dos mil trece pasamos por la... No, todavía estaba Peña Nieto, como el dos mil doce. Todavía no se... Este... Había iniciado apenas ese escándalo. Que habrás... No. ¿Cuándo fue el escándalo de la casa de Peña? En... ¿Catorce? Pero en muerte te doy la fecha. Fue como dos mil... No, fue... Dos mil catorce, por ahí. Cuatro, quince. Ajá. Bueno, en dos mil quince, pasé un año después, ya que se había ido la señora, ya que habían hecho el escándalo y se tuvo que echar la culpa a la señora. La gaviota. Y todavía, pese a que no se... Se notaba, está allá por Lomas, ¿no? Allá por San Ángel. Sí. Por el Pérez Gal, más bien. No, por las Lomas. Es una casa así, grande. Por las Lomas. Es una casa así, obviamente grande, pero por fuera no se ve. Por fuera no se ve para adentro, pero tiene esas bardas altas que tienen una moda que hace tiene como unos diez, quince años, de que ponen como pasto o zacate en las barras. Ajá. Así como que se ven verdes, ¿no? De pasto, de alguna planta, las paredes. Y aún así, con el hecho de que la casa ya no estaba, la familia esta y que ya se había ido a vivir a otro lado, estaba lleno de guarros del Estado Mayor Presidencial y enfrente había una de esas plumas para, de esas, como para entrar a los fraccionamientos. Ajá. O sea, o sea, pero no me pueden decir que hay punto de comparación. Oye, si tenían soldados guardando una casa vacía y aquí estos dos fulanos se pueden ahí, este, ir y encarar y atosigar a un, a un hijo, a un presidente, pues no me digas que no. Bien, ahí estoy compartiendo pantallas y fue en dos mil catorce, porque el libro se publicó en dos mil quince. Sí. ¿No? Que ahí es. Sí, bueno, pues estos siguen, estos siguen viviendo ahí de, estos siguen viviendo ahí, bueno, no sé si ahí se ve a la barda, ¿no? O sea, que yo me acuerdo que, o sea, ahí se ve que tiene una barda alta. O sea, para adentro no ves más que esos techos de arriba. Pero ve. Sí. Así no es la casa de José Ramón. La renta. No, pero ya la están comparando con la casa blanca. No, 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 que, que, como dice, como dice, este, como dice Rodrigo, es una mezcla entre la, entre la destrucción de los planes educativos y la falta de ética y la actitud mercenaria, ¿no?, de estos sujetos. Sí. Pero no, ellos, ellos juren, no, y sabes que no, me, todavía no voy a decir que les tengo respeto, pero todavía a personajes asquerosos como Ricardo Alemán y Riva Palacio, ellos saben que son una mierda y que son mercenarios. Pero estos pendejitos, en el buen y mal sentido de la palabra, quiere decir tonto y quiere decir joven, ellos, ellos juren que están haciendo el trabajo digno del Pulitzer, ¿eh?, y como bien dicen ahí, es digno de, ya ni siquiera de ventaneando, o sea, más chafa todavía de, del sabadazo, de Gustavo Adolfo Infante, ¿no? Ahí se ven los barros, ahí se ven los barros, ahí se ven los barros, ahí se ven los barros de salta, que es. Ahí está. A ver si tiene una imagen. Estaban, este, estaban cuidando una casa vacía. Fíjense que ahorita estoy echándome un clavado sobre esta chica Valeria Durán Villanueva y estoy viendo que de 2018 para atrás hacía solicitudes de información sobre cuestiones relacionadas con, con violencia. Aquí me encontré una del estado de Tabasco, una de, una de Oaxaca, por lo menos dos. Ahí está. Y de repente, de dos mil. Esta es la casa blanca por fuera, Manu. Es lo que les dije, es lo que les dije, que tiene eso de, ese como plantas ahí que te tapan toda la, toda la barda. Adelante, Robert. Ahí tenían, tenían, nada más falta ya, me la han de haber quitado, tenía como una pluma ahí para prohibir el paso y ahí donde está la macetera, pues esto ya fue hace más de diez años, o diez años. Ahí donde está la macetera, pues estaban las camionetotas ahí con, con el estado mayor presidencial. Que bueno, Rodrigo, si hubiera, ahorita hubiera existido el estado mayor presidencial, se hubieran podido acercar estos dos ahí a la casa. Eso es, eso también lo puse en Twitter, ¿no? Si de verdad hubiera una, José Ramón tuviera tanto poder, no se hubieran, ya no acercar, ya no, no se pudieran haber acercado, ya no a él para enfrentarlo cara a cara, no se hubieran podido acercar a la casa, ni siquiera a la casa. Ya no hablemos de que él lo recibiera personalmente. O sea, eso de que, no, tiene mucho poder y nada, pues no, la verdad es que. ¿A qué le hicieron de a tos por la camioneta blindada que estaba fuera de la casa de José Ramón? O sea, ¿qué? Por una camioneta. También cuando está, está la, la diputada Andrea, ¿no? Chávez se subió a una camioneta blindada también allá de Morena, no de Morena, del gobierno de allá, también dijo Libby Teller, ¿no? ¿Qué era de ella la camioneta? Hasta yo, digo, les voy a contar algo que les va a sorprender, quizás yo una vez me subía a una camioneta con un dueño de un medio y también era blindada, o sea, ya soy el millonario de México. Sí, ¿no? Oye, me acuerdo una vez cuando estaba yo, chamaco, fui al Zócalo, antes cuando te podías acercar a Palacio Nacional, y de repente vi a mí, tenía yo 17 años, iba a cumplir 18, pero ya salió, no solo, ¿no? Fui al Zócalo, y de repente veo que se abre la puerta de donar al Palacio Nacional y salen dos filas de militares armados, ¿no? Y hacen, vaya, pues nos empezamos a acercar la gente a ver quién iba a salir, ¿no? No tenemos ni idea de qué. Poca gente. Ya me acerco, me paro a escasos metro y medio de un militar, iba saliendo en el carro el presidente Cerillo, en el recinto de Copiloto, con la ventana abajo. Y me acuerdo que yo le dije, pues en ese aquel tiempo, pues uno como chavo, pues no tiene mucha idea de lo que hacían esas gentes. Y dije, hasta luego, señor presidente. Y voltó Cerillo, me vio y me dijo, que te vaya bien. Y yo pregunto, con lo que sabemos hoy, y si hubiera habido registro en video o en algo de que yo le hice una seña de adiós a Cedillo, ¿eso me convertiría en mi genocida? O sea, desde el punto de vista de la derecha, sí. O sea, nada más por haber saludado a, así de básico, así de elementales, así de significantes son estas pseudo reflexiones y pseudo reportajes. Y bueno, les decía, de esta chica Valeria Durán, luego me meto a haber hecho un clavado para ver qué es de este chabón, de 2018 para atrás, hacía investigaciones sobre temas de violencia, feminicidios, cosas de ese tipo. Y nada más cambió la administración y empezó a hacer, y cambió totalmente el perfil de las investigaciones. Se cambió la solicitud de información en materia de violencia y ahora las empezó a hacer sobre transparencia y recursos públicos de este gobierno. Y yo digo, pues, ¿qué onda, no? De repente se divorció del tema de la violencia, el tema de los feminicidios. Es muy necesario para pasarse al lado del hostigamiento mediático a través de solicitudes de información sobre cómo se utilizan recursos públicos. La verdad es que, híjoles, lo voy a decir a título de persona, pero me parecen pandilleros mediáticos totalmente por cómo lo están haciendo. Porque cuando estás comprometido con una causa, gobierne A, gobierne B, pues le sigues por esa línea, ¿no? Sigues la secuencia. Pero de repente cuando cambias tan radicalmente del punto A al punto Z, pues ahí como que hasta desconfianza da del trabajo que anteriormente había hecho esta persona, ¿no? Digo, me conté ahorita cosas del estado de Veracruz, del estado de Guerrero, del estado de Oaxaca, incluso tiene, la mencionan en un comunicado de prensa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la ministra Margarita Luna Ramos, en un comunicado de prensa del 14 de agosto de 2018, que se titula Falta mucho camino por recorrer para lograr la igualdad y erradicar la discriminación y la violencia contra las mujeres, dijo la ministra Luna Ramos. Y en este comunicado de prensa hacen una mención al trabajo que esta chica Valeria Durán Villanueva hacía en materia de investigación de violencia contra las mujeres y particularmente en el caso de los feminicidios. Y fíjense lo que decían, lo que dice en el comunicado, dice el segundo lugar fue para las muertas que no se ven el limbo de los feminicidios, de la autora Valeria Durán Villanueva. Este tema, dijo el Poder Judicial Federal, ha tenido una importantísima participación en la tarea de armonizar los conceptos a partir de diversas resoluciones. Entonces, ¿cómo cambias radicalmente el tema de los feminicidios al tema de la fiscalización de los recursos públicos? La verdad es que, como te digo, es una pandillera mediática, sinceramente. Y el otro cuate, no creo que sea muy distinto. Sí, nuevamente, ¿no? Por ahí, por unos pesos, porque no ganan, como dice Manu, lo que gana Mario Ampario Casals, ¿no? Estos chavos tan jóvenes, esta mujer, ¿no? Este chico, qué triste, qué triste. A mí me va mucha tristeza, lástima. Y bueno, pues ahí se hicieron ya el oso de su vida, porque si ya están circulando estas fotos, pues imagínense, ¿no? Qué perro oso andar ahí hostigando al hijo de un presidente que ni siquiera es funcionario, que no está haciendo nada malo, ¿no? Que tiene una familia, que es un señor, o sea, su gran investigación, como bien dijo esta periodista Adriana Buentello, pues fue únicamente la reacción de José Ramón, que ahora sí les contestó más, pues ya, ¿no? Hasta incluso les dice, somos periodistas. No, ustedes no son periodistas. Ustedes vienen a provocar. Así, porque todavía les da la mano, o sea, cuando llegan y se presentan y les da la mano, ah, hola, ¿no? Todavía. Pero cuando dice, venimos de mexicanos contra la corrupción. Pues ya sabía, José Ramón. Con la cámara escondida. Mira, si fueran, si fueran de buena lead, y dían con la cámara, como tú transmites, el sin, aunque sea un celular, bueno, ni modo que me digan que es el sin transmitiendo un celular, o hasta chente con un iPad, que yo lo he visto, ni modo que se fue, y toda la gente que fue allá, este, que andaba allá, por ejemplo, es el sin, en la corte en Brooklyn. Ajá. Todos los, los, los compañeros ahí, mismo que digan que no se puede hacer periodismo con un celular, pues tú lo has hecho, y ellos lo hicieron. Ajá. No andaban los grandes, oye, ¿por qué no andaban mexicanos contra la corrupción allá en la corte en Brooklyn? Estos dos grandes columnistas y periodistas, ¿por qué no andaban allá, Celso? Sí. Oye, además, como dicen, o sea, uno tiene que ir bien identificado. Yo, por ejemplo, salgo a hacer las entrevistas, llevo mi gafete colgado, pero además, o sea, estamos en un programa, una transmisión en vivo, y hay personas que hasta me dicen, sí, pero, este, denme más datos, ¿no? Ya me voy a echar mi letanía acá de, buenas tardes, vengo de los reporteros MX, mi nombre es el sin Juárez, podría hacerle una pregunta, pero incluso, ¿no? Hasta la gente así común y corriente, vaya, te, te dice, bueno, ¿qué, qué, de dónde? A ver, dime. Claro. Incluso cuando yo he ido alguna vez a hacer dos, tres coberturas, he ido, por ejemplo, con la playa Celina MX y con la identificación que me dieron en comunicación social para las conferencias de prensa, o sea, voy plenamente identificado como comunicador, y el gafete dice reportero, tal cual, nada de censurado, volteado, no, siempre lo traigo de frente, precisamente porque hay que inspirar confianza también, porque si llegas como esta gente, como estos chavos, pues no, la verdad es que, pues no, no inspiran nada de confianza, y por eso es que José Ramón, pues toma una actitud un poco ya hostil, porque la Casa Gris, y luego sale las ocho y la vez que voy a denunciar, que sabría Dios en qué van a parar esas denuncias, no han parado en nada, para no variar, los digan en un restaurante, ahora en la puerta de su casa en la Ciudad de México. En el Costco. En el Costco, pues ¿de qué se trata? ¿De qué se trata? Oye, y otra cosa para estos dos, dos chicos, no les puedo decir colegas porque no, no soy su colega, porque yo no acoso, bueno, ni, no nos metimos ni con los hijos de Peña, ni con, pese a que eran unos truancitos, ni con los hijos de Calderón. No, ni bueno, con los Briviesca no, porque luego no hubiéramos terminado desaparecidos o algo, pero bueno. Pero, o sea, eso no lo hicimos. Pero estos dos jóvenes, profesionistas, que no profesionales porque no son profesionales, son amateurs. Los dos jóvenes deben saber que en cuanto se les acabe el dinero de la NET o de los empresarios, los van a correr. Y así como ahorita ellos, ay, nos vamos a poner la camiseta, vamos a hacer nuestro reportaje. Así mañana acaba, acaba de cerrar BuzzFeed News a nivel internacional. Está a punto de quebrar Vice, el portal Vice, que también tiene sección de noticias. Así les van a dar la patada en el culo, así, tal cual. Entonces, ni siquiera vale la pena prostituirse por centavos, por un grupo de personas que siempre, ellos siempre van a proteger a su gente, a su familia, luego a sus amantes o amantas, y luego a sus amiguitos amiguitos ahí, fachos, y muy, muy, muy hasta el fondo están ahí estos dos, estos son carne, es que esto es lo que son, son carne de cañón. Sí, carne de cañón. Totalmente. Sí, totalmente. Bueno. Y te acuerdas, te acuerdas ya nada más así para cerrar. ¿Te acuerdas cuando la, esta pseudo investigación de chocolate rocío, la que se hizo en base a inferencias? Y estos chavos también, jóvenes, que hicieron el trabajo, que no me atrevo a llamar la investigación, dijeron que la evidencia de que sí hubo afluencia del programa Sembrando Vida a la empresa chocolate es finca rocío, se iba a poder ver a finales de 2022 cuando salía la cosecha de cacao. Yo les pregunto, ¿ya sacaron la información de que sí salió la cosecha de cacao con recursos de Sembrando Vida? Pregunto, ¿alguien supo de algo que haya salido ahí? Tómano, entonces, ¿se enteraron de algo? Nada. Nada. No sé, es pur hostigamiento mediático. Así es. Bueno, pues ahí están, con estas imágenes nos despedimos de este tema, del presidente y con sus hijos, con su familia, que hoy les pide el presidente. Tranquilos, no caigan, resistan.